El día de ayer, en el marco del Día del Padre, visitamos el Panteón Municipal de Purándiro. Hoy le presentamos un recorrido por varias colonias, en qué condiciones se encuentran algunos contenedores de basura. Entrevista con la directora de Servicio Público Municipal de Gonzalo en Torno al problema que viven con los contenedores de basura en la ciudad de Purándiro. ¿Cómo se encuentra la presa del tablón? Detenemos imágenes, hoy que inicia la temporada de lluvias. Visitamos el popular baño de aguas termales, Jeroche, día en que se limpia este baño de aguas termales de nuestro Purándiro. En deporte se jugó la jornada número 4 del torneo de lluvias, Saucito 2021. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información, hoy lunes 21 de junio, aparte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos sigue a través de YouTube, la voz e imagen de Purándiro el noticiero para todos ustedes. Y a la gente que nos escucha en Radio La Paisana. Vamos a inicia la información, ojalá que haya disfrutado el día de ayer, Día del Padre. Gente de sus casas, saludos, lugares de paseo. Ayer visitamos el Panteón Municipal en el marco del Día del Padre. Sabemos que el Día de la Madre es cuando más se visita el Panteón Municipal. Regresamos un pequeño recorrido. ¿Qué tanto la gente visitó el Panteón el día de ayer? Aquí el reporte. Bien, pues así como lo comentaba en el noticiero, el día de ayer domingo visitamos el Panteón Municipal en el marco del Día del Padre. También tuvimos la transmisión en vivo en el Facebook de Canal 2. Y esta información es para hoy noticiero, hoy lunes. Felizidades a todos los papás que hayan pasado lo mejor el día de ayer, domingo, en el que realizamos este recorrido. Pues vamos a ver cómo hay gente que viene. Este día no igual que el Día de la Madre, pero sí la gente viene. Y lo más importante, lo he dicho, es la oración. Claro, traer la flor para alornar aquella sepultura donde descansan los restos de los seres queridos. En este caso, los papás, el padre. Pero muy importante la oración que siempre llega al alma, al cielo, donde se encuentra la persona que ya falleció. Así podemos apreciar, más o menos, la visita que regresamos fue después de las 2 de la tarde aquí al Panteón Municipal José García Doña Sánchez. Donde pues la gente que tiene la oportunidad, el deseo y que se acuerda, pues viene a rezar la sepultura de su papá, de sus abuelitos también. Porque hay que recordar que pues para tener un papá, tuvo que haber abuelo y una abuelita. Hayas encontrado el Panteón el día de ayer que visitamos el Panteón Municipal José García Doña Sánchez. Bien, por aquí, saliendo las familias que están por aquí presentes. Estuvieron presentes el día domingo en este recorrido que realizamos. Claro, hay gente que vino más temprano. Nosotros tenemos una actividad que cubrir el fútbol, pero desde luego que queremos estar presentes en el Panteón. Es el día, Día del Padre. Me comentabas, nuestra visita fue alrededor de las 2 de la tarde. Y aquí vemos, yo te puedo apreciar a las familias. Bien, inclusive aquí vemos a esta familia que tiene pues inclusive hasta un pastel. Miren, por ahí están repartiendo un pastel. Estas familias, pues recientemente algunas también fallizó su papá y pues también sabemos, ¿eh? Sabemos qué es pasado por esos momentos y solamente el que los vive sabe lo difícil que son esos instantes cuando se pierde un ser querido. Desde luego, mucha gente pues el día, el día domingo, eso es un paseo, festejando a sus familias, a sus papás, a sus abuelos. Es un entrar al Panteón. Recuerdo que realizamos este domingo para el noticiero de hoy lunes de Canal 2, La Voz Imagen de Polón Diro. Y desde luego también, pues a la gente que nos escucha en Radio La Paisana. O sea, el recorrido que realizamos es por todas las partes del Panteón, viendo a las familias reunidas. Algunas inclusive comían aquí en el Panteón. Música, pues no, no como cuando el Día de la Madre, pero también hubo gente que trajo algo de música a las sepulturas. Música, pues no, 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 no bien comentarle también que pues aquí podemos apreciar las las pilas y constatamos que se contaba con el agua suficiente importante que se cuente con los servicios en estos lugares no solamente el día de festejo con el de las padres de la madre de lo muerto sino constantemente ya que pues es un servicio que además como hecho se paga el mantenimiento del panteón aquí vamos a ver algo de basura para ahí pues venga normalmente no pase como se van a pasar que estaba montamiento de basura así varias familias estamos viendo que vienen con sus hijos a traer las flores desde casa apoyada a su abuelito de los niños y al lunes estuvo nublado un cemento que hacemos este recorrido pues ahora no llegaba la lluvia de los días que estaba presente por unos huracanes de unos ciclones son creo que son a la lluvia que es buena para el campo desde luego que si bienvenida la lluvia aquí esta familia pues vemos reunidos ellos su momento que pasamos en la relación envío pues estaban rezando el rosario ya terminaron de rezar el rosario aquí en la sepultura del señor padre bonito ver una familia unida y rezando yo le comentaba lo más importante con los flores con la música es la oración y aquí pues ya llegando aunque es el centro la primera fuente del panteón municipal josé garcía diana sánchez recorrido rezado en marco el día del padre transmisiones especiales y coberturas que realizamos canal 2 la voz y margen de puro bandido no no si no 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 nada 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 Guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones Contamos con todo lo que necesitas Foto Universal, calidad digital y tecnología a tu alcance Visítanos Estamos en calle Vialonjín, esquina Independencia en el centro de Purándiro Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal, calidad digital a tu alcance Bien pues hoy hay algo que se vio el día de ayer el Panteón Municipal de Purándiro La gente que nos escucha en radio nos escuchó parte de la cronología Bastante gente también acudiendo el día de ayer al Panteón de Purándiro en el marco del Día del Padre En más de las notas informativas mucha gente nos ha reportado al canal 2 de varias colonias Los contenedores de basura totalmente llenos la mayor parte de los días Hoy realizamos un recorrido, iniciamos en Candicó, recorrimos no todo Purándiro es difícil Pero recorrimos varias colonias Vamos a ver las condiciones, como se encuentran los contenedores en lo que realizamos este día Bien, también cubriendo para el noticiero, como les comentaba Hoy realizamos, y aquí iniciamos el recorrido por diferentes calles de la ciudad de Purándiro Nos han reportado que los contenedores en varias colonias están prácticamente llenos de basura Y pues que no pasa el servicio recolector Aquí nos encontramos en vivo desde lo que viene siendo el cruce de la calle Camino Galeana Así como también lo que viene siendo la colonia Melchero Campo, colonia de Los Ángeles Pues ahí se encuentra ese contenedor, en ese momento antes de llegar la transmisión en vivo Sería una señora y pues ya no cabía arriba, dejó su bolsa a un lado del contenedor Mucha gente nos comenta que hay que guardar la basura cuando no se pueda tirar Pero también si tiene mucha basura, pues también tenerla en casa por varios días Pues ya apesta la basura, como se dice, el olor no es al degradable Ahí se encuentran estos dos contenedores aquí en el barrio de Candicó Por ahí es un llamado a servicios públicos, veremos qué pasa si se encuentran camiones descompuestos O sea, de servicio, que casi prácticamente siempre es así Pero pues realmente aquí se ve que no es un día, que tienen ya esos contenedores Totalmente abarrotados de basura aquí en Candicó Vamos a visitar algunos contenedores de otros lugares Bien pues amigos, se nos sigue el noticiero Regresamos un recorrido por diferentes barrios Aquí nos encontramos en el centro, en la calle Arteaga, que es el Concayo Campo Aquí se encuentran otros contenedores Vamos a mostrarle la imagen de cómo se encuentra el día de hoy Cuando regresamos a las 11 de la mañana Otros contenedores Ojalá que el servicio se mantenga estable y que no haya fallas Pero así vamos a ver este contenedor cómo se encuentra Bien pues así como le comentaba Hoy regresamos a este recorrido por varios barrios No alcanzamos todos, solo algunos Ahora nos encontramos en esta entrada a la colonia López Mateos Colonia de Salitre A un lado del boulevard Usted ve el puente peatonal y aquí están todos los contenedores Que nos muestran esta imagen Como alguna nos han reportado mucha gente Va a ser difícil que recorramos todo por Andino Pero es un ejemplo que llevamos a todos ustedes Les encuentran ese contenedor También totalmente lleno Inclusive pues ya derramado como se dice popularmente De basura aquí en esta calle Que viene siendo la entrada a la colonia El Salitre Y colonia Adolfo López Mateos Así pues el contenedor el día de hoy, inicio de semana Bien pues en este recorrido También ya al momento que están llegando los mensajes Y viendo imágenes de algunas colonias Estamos aquí en Colonia de Salitre Nos comentan aquí Donde se encuentra ya rumbo a lo que viene siendo La capilla de esta colonia El Salitre Vemos el contenedor En que condiciones se encuentra También hay que comentarle Que deben tener un horario de recorrido Los carros y colectores de basura Tal vez todavía no es un momento Pasar por aquí Pero pues aquí se nota que ya tiene De menos un día Si tiene ya este contenedor o más Con la basura totalmente lleno Y pues ya la gente como decía Es malo Pero también mucha gente dice ¿Qué hacemos con la basura en la casa? Pues llegan y la dejan en la parte de abajo Del contenedor Aquí la toma Mira esta es la calle Donde pasamos Aquí en la colonia El Salitre Ahí se encuentra A pesar de un poco el puente Antiguo puente De aquí de este barrio De El Salitre Ahí está el contenedor Y ya es la toma que vemos Se encuentra Se encuentra lo que viene siendo El antiguo camino Del monte Aquí se conocía como el monte El monte donde Pues hace años venían de los ranchos Por aquí llegaban los ranchos De Santa Clara Toda aquella parte del cerro Por aquí llegaban Es aquí precisamente al fondo Se encuentra el templo De la colonia El Salitre Y aquí el contenedor que les mostraba En este recorrido que realizamos El día de hoy lunes En algunas partes Casi enfocándonos en esta parte De la ciudad de Pulo Andino Así fue los contenedores El día de hoy Bien pues ahora nos encontramos En el barrio de La Sanjita Aquí se encuentran también Otros contenedores En este barrio En esta colonia Lomas de la Guatibia Algunos así Designada Ahí se encuentra ese contenedor En cuanto a las condiciones Podemos apreciar Que se trae cuenta Con su tapadera Las condiciones en que está el mismo Podemos apreciar ya Algunas fracturas Que son pues debido Tal vez al manejo Del contenedor Ahí se encuentra Podemos ver Que aún Pues ya está prácticamente lleno Pero pues no Como otros contenedores Que estamos viendo El día de hoy Que realizamos este recorrido Bien la señora Depositando Buenos días señora Buenos días ¿Qué tanto pasa por aquí El carro recolector? ¿No se llega a llenar mucho El contenedor? Sí, hasta Dejan las bolsas aquí tiradas Los perros las riegan Duran mucho en pasar ¿Cómo cuándo? ¿Qué pasa el carro? Hay veces que Dura hasta Cuatro o cinco días Sin pasar Y se llena Yo le comentaba a la gente ¿Pero ustedes qué hacen? Tienen que traerla para acá Sí Pues sí Porque ya cuando se llena Pues no hubieran de dejar Tampoco la basura Tirada en el En el suelo Mejor no traerla Esperar hasta que pase el carro Pero sí tardan días en pasar Sí ¿Qué es lo que más Los días que más ha tardado ¿Cuánto tiempo señora? Que se acuerde Nomás como dos o tres días Tres días más o menos Bien agradecemos a la señora Bien escuchamos a la señora Que hay que cuidar Como dice ella Los contenedores Y pues aquí se encuentra Este en el barrio De La Sanjita Este día Lunes que realizamos Este recorrido Otro de los barrios Que visitamos El día de hoy Para ver la condición De los contenedores Es el barrio Del Saucito Y ya revisamos algunos La mayoría de los contenedores En este barrio Se encuentran como el actual Las condiciones De los contenedores Lo vemos Pues está Estabia de uso Y pues no se encuentra Como otros De la mano De la basura Así es el aspecto Que vende ese contenedor Bien pues así Este contenedor También podemos apreciarlo Ojalá pues ya se ve Que ya pasó El servicio de limpia Y ahí se encuentra El contenedor Ya en su interior Bien le comentaba Que recorrido por aquí El barrio Del Saucito Nos da gusto ver Que se encuentran Así los contenedores No hay basura Por fuera Y ojalá que el servicio De limpia Sea más constante Aquí pues vemos también Que ya fue uno De los contenedores Que se fue algún daño Y ya tiene por ahí También Pues un parche De material De fierro En este caso Y ahí se encuentra Este contenedor Bien amigos Pues cerramos este recorrido Aquí en el barrio De Jeroche Viendo como se encuentran Los contenedores Estuvimos en Candicó En el centro En López Mateos Con el Salitre En el Saucito Aquí en Jeroche Frente al Mercado San Juan Y aquí pues vamos a ver La imagen que veía Esto hace un momento Ya veíamos unas Ya veíamos unas imágenes Hace un momento De cómo está este contenedor Pues prácticamente lleno Ya también dañado Y podemos apreciar Que ya fue colocado Como refuerzo Parte de fierro Aquí nos encontramos En la calle Zaragoza Prolongación Calle Madero Y al fondo Pues aparece el Mercado San Juan Pulandiro Se encuentra precisamente En la Oficina De Servicios Públicos Que es la que corresponde Lo que es Aseo Público De Pulandiro Vemos aquí Pues prácticamente Lo que vemos en la basura Recordar también Que ayer fue el Día del Padre Y pues hubo Hubo bastantes festejos Algunos salieron fuera Algunos lugares De recreación En parques del Cerro Áreas del Cerro Balnearios Y otros lugares Y aquí pues podemos apreciar Que también fue un día De bastante basura En los hogares Ya que se aprecia basura Como para festejo En una fiesta O algo así Ahí se encuentra Este contenedor Así cerramos este recorrido Pues ojalá Algo muy importante Que Servicios Públicos Realice su trabajo Que le corresponde Sabemos que es difícil Que son muchas colonias Que son pocos contenedores Que los daña la gente Pero también como ciudadanos Pongamos de nuestra parte Lo que corresponde Cuidar el ambiente Tener la basura Bien en bolsa Si se puede Y no tirar Contañen los contenedores Así pues Este recorrido realizado Hoy en nuestro pulandio En torno A parte De los contenedores De la ciudad Pon tu salud En nuestras manos En Hospital Toro Médica Contamos Con los mejores especialistas Y urgencias Las 24 horas Los 365 días del año Contamos con tecnología De punta En rayos X Digitalizados Tomografía Ultrasunido 4D Arco en C Laboratorio Clínico Y de Patología Quirófanos Totalmente Equipados Área de Cuidados Intensivos Contamos con ambulancia Para traslado A las 24 horas Áreas verdes Para recuperación Del paciente Habitaciones amplias Y con todos los servicios Para el paciente Pero sobre todo La mejor atención médica Y de enfermería Sala de espera Amplia y confortable Cafetería económica Para los familiares Y público en general Torre Médica Hospital Purándiro Mejoramos Y nos esforzamos Por lo más importante Para usted Y su familia Su salud El mejor servicio Los mejores especialistas Y a usted No le cuesta más Torre Médica Hospital Purándiro Bien pues Hay que reconocer Que aún se encontraron Con poca basura Terminando Claro que visitamos La directora de servicios públicos Municipales Moreira Señora Moreira Ella hace poco Con la directora de servicios públicos La entrevistamos Nos habla Cuál es el problema Que viven Por qué los contenedores Constantemente llenos de basuras Cómo los utilizamos Aquí la entrevista Mi nombre es Moraima Guerra Ortega Estamos aquí En la dirección De servicios públicos Municipales Buenos días A todo el auditorio Que sigue la transmisión ¿Cuánto tiempo Que tomó la dirección De servicios públicos? Estoy Cuando Lupita Contreras La 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 anterior Directora Este Pide Bueno Renuncia al cargo Entonces me Me da la oportunidad La doctora Belinda Y Turbida Díaz Para estar a cargo De esta dirección Que fue en marzo Hoy realizamos Ese recorrido Que le comentaba Vimos bastantes Contenedores Coméntenos A qué se debe Que frecuentemente Qué problemas Tienen servicios públicos Cómo se maneja La gente Los contenedores Sabemos que es un tema Pues difícil Mira En cuanto Al nivel De basura En los contenedores Pues sí Se ha notado Un incremento La población Tiene Tiene un incremento Es por ello Que también Los contenedores Se ven Llenos Nosotros hacemos Rutas En la mañana Y en la tarde Para ciertos Recorridos Y mantener Los contenedores Limpios Sin embargo Hemos detectado Que en cuanto Pasa el camión Hay personas Incluso esperando En las puertas De su casa Para en cuanto El camión Vacía Los contenedores Ellos llegan Y vuelven A vaciar la basura En lugar De hacerlo En el camión Entonces Eso nos genera Pues bueno Incremento también En que A lo mejor El contenedor Estaba a la mitad Lo recogemos Y pues vuelve A estar a la mitad Porque la gente Dice Ok ya pasó Ya está limpio Lo vuelve a echar Entonces Ahí sí pediríamos La cooperación De la ciudadanía Para que nos apoyen En este aspecto Si ve el camión Ahí pues igual Hasta los muchachos Les pueden ayudar Con sus botes Sus tambos Para echarlo Directamente al camión Y que no se quede En el contenedor Hemos tenido problemas Este Con el parque vehicular Desafortunadamente Pues esta La administración Recibió vehículos No recientes Este ya Con un tiempo De vida Pues ya bastante Amplio Entonces Es con lo que Estamos trabajando Apenas La doctora Belinda Pues hizo La gestión Junto con El cabildo Y la administración De comprar Un camión nuevo Es el que nos está Ahorita ayudando No sé si lo han visto En los recorridos De la ciudad Pues bueno Es el que nos está ayudando A mantener un poquito Más fluida La recolección Sin embargo Pues tenemos camiones Que son modelo 2003 Uno lo puedes observar Aquí afuera Tiene un mes parado ¿Por qué? Mucha ciudadanía Nos dice Bueno ¿Por qué no lo reparas? ¿Por qué no lo arreglan? Porque desafortunadamente Las piezas De esos camiones Pues ya son modelos Muy antiguos Y se tardan mucho En conseguir O sea No es que los tengamos Así De un día para otro Entonces Esos son los factores Que nos hacen Que quizá La recolección No sea tan eficiente Como Como Quisiéramos Coméntanos Los contenedores Son suficientes En la ciudad De Porandio Quiero comentar A la gente Nos cuestan a todos Más o menos ¿Qué costo tiene Un contenedor Y son suficientes? Mira La doctora En esta administración Adquirió Contenedores Salieron alrededor De un poquito Más de 4 mil Pesos cada uno Si no me equivoco No tengo el dato Actualizado ahorita Pero pues si Es una inversión Que lo paga Los impuestos De cada uno De nosotros En ese recorrido Que ustedes Pudieron realizar Pueden ver Que hay unos quemados Hay unos rotos Hay unos pintados O sea No tenemos ese cuidado También como ciudadanos Y sufrimos Ese vandalismo Recién que entré El primer día Que entré A la dirección Nos quemaron Cinco contenedores Entonces Pues cinco contenedores A lo mejor Dicen No es mucho Pero en realidad Sí Porque son En puntos específicos Y las colonias Se quedan Sin esa Sin esa ayuda ¿No? Entonces Pues a veces Van y llenan Otro contenedor Van y lo depositan A otro Por ejemplo El contenedor Que está ahí Por donde está El colegio De las madres Teníamos mucha saturación Siempre Ese contenedor Estaba muy lleno Y incluso Siempre las quejas Eran que estaba Alrededor La basura Este muy tirada Bueno Se puso otro Contenedor Para apaciguar Si tú pasas Es el mismo problema Están los dos Ahora llenos Y la basura Alrededor Entonces Ahí también Nosotros Pues ya no podemos Hacer que la ciudadanía Pueda tener Esa conciencia De decir Ok Pues lo voy a poner Arriba En el contenedor Si no lo aviento Abajo Para esos momentos Especiales Almadí Materializando ideas Te ofrecemos Diseño gráfico Diseño de logotipos Volantes Menú de restaurant Tarjetas de presentación Recetas médicas Invitaciones Pulseras para fiestas Lonas Vinil Playeras Y gorras Regalos personalizados Recuerdos de purandio Recuerdos para eventos sociales Aprovecha Mil tarjetas de presentación Por tan solo 399 pesos A color con una vista En barniz Visítanos Materializando ideas Estamos en Avenida Guerrero 66B A un lado El sotobús Estab Aquí en Purándiro Recuerdos especiales Para esos momentos Inolvidables Solo en Almadí Almadí Contenedores de basura Por bien de todos Como comentaba Los contenedores Cuestan A todos los ciudadanos No importa el ayuntamiento De cual sea Pero se perjudica A toda la sociedad Purondirense En más notas informativas Hace tiempo Visitamos La presa del tablón Vamos a ver Imágenes Arrancan Inician las aguas Oficialmente 21-22 de junio La temporada de lluvias Oficialmente Ha habido lluvias Pequeñas En unos ciclones Horacanes En la costa Que llegan Las pequeñas lluvinas Al centro De la República Purándiro Vemos las imágenes Son el día de hoy En la presa del tablón Como se encuentra Pues creado ya Lo que es La salida de la presa No hay agua Recordemos que estuvimos Cuando se estaba regando Se decidió Sacar toda la agua Nomás quedó poca Casi prácticamente Como está El ganado Pues ya también Adentro de la presa Recordarle que De esta presa Es importante Para que tengamos Una temporada de lluvias Muy buena Que San Isidro Labrador Interceda ante Dios Para que sea una temporada De lluvias abundante Ya que de las lluvias Siempre queda agua De las secas No queda nada Y que se llene Nuevamente la presa del tablón Como otras presas De la región purandirense Recordemos que en esta presa Se regan los ejidos De Purándiro Canamato La Chole Así como lo que dice Canamato La ciudad La Chole Son los ejidos que regan aquí Y el de Purándiro Claramente también Los ejidos San Antonio Ejidos San Antonio Que esta agua Se utilizará Para el puntero Del próximo ciclo Cuanto para que vengan Fuertes lluvias Para el temporal Y que las presas Se recuperen Así pues Encontraba la presa del talón El día de hoy Prácticamente vacía Solamente con unos pequeños charcos En el interior de la misma Una presa Muy antigua Y de gran beneficio Para el agro Para el campo Puro andirense La gente que nos escucha en radio Pues la presa Está prácticamente Pues solamente con poca agua En lo que es El bordo De la misma Además de otras informativas Hoy que regresamos El recorrido Viendo los contenedores De hoy estamos El Candicó Salitre López Mateos El Saucito De regreso en Jeroche Apreciamos la oportunidad De que es día En que se lava el baño De Jeroche El lugar de abas termales Un lugar donde mucha gente Acude No solamente de aquí De partes cercanas A Purándiro Un lugar que se llama Comabas Curativas Ahí entrevistamos a la señora Ella que lava el baño Nos comenta Cómo lava el baño Cuánto le pagan Si es que le pagan Aquí la información Esta imagen de aquí Del baño De Jeroche Este día Lunes Han pasado administraciones Han hecho arreglo Como estas de Javanes Algunos sanitarios También Vamos a ver aquí La señora Buenos días señora Buenos días ¿Cómo se encuentra señora? ¿Cómo ha estado? Pues bien Coméntenos Usted es la que lava Los baños Yo soy la encargada Nomás que le deje El trabajito a mi papá Porque pues ahí Le hace falta El pesito que ganan aquí ¿Aquí cómo ganan? ¿Le pagan por el día O lo que deje la gente? De lo que deje la gente Así no le pagan Por la presidencia Ni nada No le paga la presidencia Ni nada ¿Cuánto tiempo llevará Su familia limpiando Los baños? Ya damos como para 5 años 5 años Sí, porque antes era otra persona ¿Verdad? Parece que ya falleció Se llamaba Doña Chelo Doña Chelo Ya falleció ¿Verdad? Yo trabajaba con ella Yo le ayudaba Usted le ayudaba ¿Cuánto tiempo ayudándole a Doña Chelo? Pues como 2 años Dos años Coméntenos ¿Qué días se lavan los baños? Los lunes y los martes Lunes y martes También el baño de arriba Se baña ¿Se lava hoy? No, aquí se lava mañana Mañana ¿Es de qué hora se empezaron a lavarlo? Porque hoy es lunes Pero van a haber empezado Desde temprano Desde las 9 de la mañana A las 9 inició hoy ¿Cómo se encuentran los baños Ya el día de hoy Después es toda una semana Porque toda la semana Viene la gente a bañar Pues a veces Al mes del tiempo del frío Pues sí Dura el agua limpia Baja la gente No viene igual No No, pues como ahorita Que tienen calentadores Ahorita no es igual Sí, tocó un tema muy importante Sabemos que aquí Hace la pasada administración Se colocaron bastantes calentadores Sí, dejó de vender mucha gente Sí, dejaron de vivir Bien harta gente De los calentadores Que estuvieron dando Aquí en el barrio También la gente Ya no viene como antes No, tampoco En que se vean Aquí de Jeroche Tampoco Ya no igual Porque aquí también Ayudaron con los calentadores Y todo Señora, yo sé que A la gente Le ha tocado ver gente Que viene de fuera A bañarse Porque dicen que el agua Es curativa Sí Vienen de zapato De morelia De pierna Viene de lo del dolor de piezas Del dolor de piezas Lo que más vienen ¿Cuánto tarda en llenarse el baño? Digamos que ya esté listo A donde se marca ¿De qué a mañana? Hasta mañana Pero ya hay por la noche Ya a veces viene gente A bañar ¿Verdad? Ya Ya cuando estaba Al banquito Del banquito Ya viene gente A bañarse Sabemos que hay días Para hombres y días Para mujeres ¿Cuáles son los días Para las mujeres? De las mujeres Es este Miércoles Jueves Vienes Y sábado Son cuatro días Cuatro días Los demás son para los hombres Son tres días Pero ya por la noche Pues vienen puros hombres ¿Verdad? Sí Ya vienen hombres O vienen ya parejas A bañar A bañar Ya noche Señora Pues entonces Nada más lo que le den Sí Pues ya no más Es lo que Pues no creer Que dejan mucho tampoco Por ejemplo Cada que recoge Está el dinero ¿Dónde se lo dejan? Pues mi mamá Es la que recoge el dinero Porque esas veces Que yo me estoy con ella Aquí Es a veces Que anda ganando De 50 a 70 De todo el día Todo el día Sí Hay días que no cae mucho también No Se viene la temporada de lluvias Bájala también La fluencia de gente Sí El tiempo de la lluvia No hay tanta gente No hay mucha No Que casi no viene Por lo del tiempo de la lluvia Bien señora Pues felicitamos Por mantener este lugar Sabemos que no hay un sueldo Ojalá que hubiera un sueldo Una placita por parte Lo que lo hacemos Es por bien de la gente De la gente Ojalá que el ayuntamiento La gente va a agarrar el baño Para que se vayan a bañar Qué bueno señora Es aquí del barrio ¿verdad? Sí Yo vivo acá arriba Donde está la cruz Ande señora Que pase bonito día Andele Gracias Bien pues ya escuchamos A las señoras Hacemos la toma Por este lado Ya que hay señores Vayándose de aquel lado Desde luego por respeto A ellos mismos Y por otras imágenes Pues así conocemos Algo más de nuestro jeroche Aprovechamos el momento Le comento Ya por allá Se encuentra José Ya no alcanzó a entrar conmigo A ayudarme con la cámara Pero pues Lo hemos hecho otras veces Y lo hacemos Con gusto aquí solos En la cámara Y en el celular Para todos ustedes Foto Universal Trayendo nuestro pueblo Nuestros lugares Tradicionales Nuestra identidad De los colanderenses Los lugares de aguas termales Y que mejor que sea Este lugar Como es Jeroche Foto Universal Estar presente En las transmisiones En vivo Y para Noticiero De Canal 2 Guarda esos momentos especiales Con Foto Universal Foto Universal Foto Universal te ofrece Los mejores productos En cámaras de video Cámaras digitales Imprimimos En cualquier tipo de memoria 100% de calidad En las impresiones Contamos Con todo lo que necesitas Foto Universal Calidad digital Y tecnología A tu alcance Visítanos Estamos en calle Vialonjín Esquina Independencia En el centro De Purándiro Cubrimos Cualquier evento Social En Purándiro Y toda la región Foto Universal Calidad digital A tu alcance Bien pues ya escuchamos Yo veo el baño Como comentaba En las imágenes Que ve la gente La gente escucha en radio Pues no vimos la imagen Es el baño de arriba Son los alberques Ya que se encontraban Señores bañándose El día de hoy Pero pues no No hay sueldo Para la señora Que quedaba los baños Nunca ha habido Solamente lo que la gente De buena voluntad Deja día a día Que va a bañarse A Jeroche Ojalá que se hiciera Para ir a una placita Para algún recurso Municipal Para una persona Que se dedique A lavar estos baños Que son de todos Los cuanderenses Y los utilizan todos También ya vio Bajó la gente De afluencia Ya cuando se contó Con lo que son Los calentadores solares Pues se nos comentaba La señora Bajó la afluencia A este baño Popular de Jeroche Nuestras aguas termales Entrando En la información deportiva Rápidamente Vemos imágenes Del día de ayer Un domingo lluvioso Por la mañana frío Nublados Hizo presente la llovizna Llegaba hasta hace un rato Se quitaba Llevo más fuerte Acá adentro De la ciudad de Purándio Entraemos las imágenes Pues les comento Esas imágenes Son de partidos Del equipo del Juventus Ante el Zaragoza Equipo del Juventus Juventus que era el salto Cambió de nombre Pensó que no ser Juventus De Ronaldo Iban a ser buenos Pues les metieron 5 a 1 El equipo del Juventus 5 goles a 1 Llevan un punto nada más De 12 posibles El equipo del Juventus Y mientras vemos las imágenes Comento otros resultados El equipo del Llanito En el partido de la jornada Enfrentó a Pumas Ambos marchan como líderes E invictos Y terminaron 1 a 1 Con lo cual siguen adelante En el torneo Por su parte El equipo del Zarzuito Obrero y la calzada También el equipo de Obrero Bueno La calzada de una temporada Del Zarzuito Terminaron 0 a 0 Y por la tarde El equipo del Zarzuito Local Ocupaba a ganar Enfrentó a la onda Que no se completaba Y se llevó el turno El equipo del Zarzuito En el cierre de la jornada Número 4 Del torneo de lluvias Le comento esto Oficialmente Es posible que este torneo Estaba programado Una sola vuelta Pero para hacer Será una reunión Para ver si los equipos Están de acuerdo En que sean dos vueltas Y así haya actividad De fútbol Todos los meses De julio Agosto Y se termine A mediados de septiembre Como es tradición De este torneo De lluvias El Zarzuito 2021 Que se juega 9, 11, 1 y 3 de la tarde Todos los domingos En el Zarzuito Así fue la información deportiva Bien pues así El fútbol También es el torneo De la mañana deportiva Benito Juárez De Puro Ámbito También se lleva en efecto A partir de los domingos Pero no tengo información El día de mañana Si ya se jugará La final de algunos torneos Algunas fuerzas El día de mañana Tendré la información Con el presidente Liga José Luis Cortés Vázquez Por hoy llegamos A parte final Gracias a la gente Que nos escucha En Radio La Paisana A la gente Que nos ve La voz y imagen Deporando Gracias por su atención Desde el Cámara José García Dirección General El señor Juan Sález García Su amigo Roberto Ruiz Zaya Le dice gracias Pero siempre Recuerde lo más importante Pase lo que pase Pásela bien Paseo 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 ¡Gracias!